En Colombia la gimnasia del IRFE consiguió la más importante presea en estos 30 años de vida del club santacruzano. Pedro Pablo Varas en categoría juvenil y Juan Pablo González en adultos fueron los dos gimnastas del Federico Errazures que se sumaron a la selección chilena para representar a nuestro país en los Panamericanos de esta disciplina deportiva. Y de hecho pensamos que teníamos mucho más posibilidad en el aparato de suelo que había clasificado cuarto y con notas muy cercanas a lo que era el primero y el segundo, entonces teníamos mucho más chance de poder pasar incluso medalla, o sea poder sacar medalla en suelo que en salto. Hoy después de una semana de dura competencia Juan Pablo González exhibe con orgullo la única medalla que consiguió la selección nacional en varones. El día domingo pasando yo octavo por un tema de sorteo que pasaba en la cuarta posición y metí mis saltos, hice dos saltos de muy buena dificultad que eso fue lo que me ayudó a poder meterme en segundo lugar. Del club de gimnasia del IRFE los profesores de educación física Pedro Varas Guerrero como técnico de la selección nacional adulta y Antonino Prado Solís como juez internacional coincidieron que en este Panamericano el IRFE consiguió el más grande trofeo en la historia de la gimnasia Santa Cruzana. El nivel del evento fue bastante alto, en lo que a mi respecta me correspondió evaluar la prueba de suelo en todas las competencias, tanto en las clasificatorias como posteriormente en las finales, tanto de los juveniles como los gimnastas adultos. La verdad es que para nosotros el haber llegado simplemente a este evento Panamericano es un logro inmenso para nuestra comuna, para nuestra gimnasia Santa Cruzana. Y el hecho de haber logrado una medalla Panamericana en el caso de Juan Pablo González es un mérito bastante grande de todos los que hemos trabajado durante años. Fue una cosa muy emocionante el haber logrado esta plesea para él que significa mucho en su carrera. Él está prácticamente en su etapa final, le quedarán un par de años más, lo que significa su trabajo a nivel adulto, prepararse para los Juegos del Sur en 2014 y ahí yo creo que más o menos estaría cumpliendo con su ciclo. Pero esta historia no termina aquí porque el semillero de gimnastas continúa su evolución y se espera que dos de sus integrantes superen la brecha que ha dejado González en su paso por Colombia. Sí, la verdad es que como te decía en un principio el campeonato consistió en la categoría juvenil y adulto y el gimnasta que también participó junto a nosotros fue Pedro Pablo Barra Echeverría que viene de atrás, es juvenil, recién tiene 16 años y la categoría era hasta 18. La verdad que para él fue una gran experiencia el participar en este evento, el participar contra Estados Unidos, como digo, contra Puerto Rico, México, Cuba y todos los países de Sudamérica. La experiencia fue enorme, esperamos que cuando él tenga 18 años pueda también ir ya en igualdad de condiciones y pueda a lo mejor también tener la posibilidad de luchar alguna medalla en algún aparato. Como dices tú, es uno de los gimnastas que viene de atrás y con muchas posibilidades, además de Sergio Olivo que también no pudo participar en los controles previos a este evento y a lo mejor también podría haber participado producto de una lección que tiene en este momento. Esos dos son los gimnastas que vienen de atrás y esperamos que en un corto tiempo más podamos tener tan buenos resultados como los que tuvimos en este momento con Juan Pablo en la categoría adulto. Y feliz también por el resultado alcanzado por Juan Pablo que sin duda es un logro más dentro y el más importante que hemos tenido como gimnasia ya en los 30 años que tiene la gimnasia acá en Santa Cruz. Felicitaciones a la gimnasia del IRFE que sin hacer tanto ruido ha conquistado preseas dignas de un gran reconocimiento.